El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la TV y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. ¡Muchas, muchas gracias! Ahora sí, pendientes todos los niños, porque en este instante empiezan las sol y aventuras. La sol y la aventura que ya va a empezar, con sol y sus amigos a la Tierra va a ayudar. Sonriendo, fumando, cantando, conociendo, sonriendo, saltando, cuidando, aprendiendo. Con Melis, con Toby, con Katy, melodioso. ¡Ah, me pegué una enredada! Siempre se me olvidó de monotemático, pero también va ahí. El caso es que son la sol y la aventura, ahí para que no se despeguen. Viajando en las historias junto con papá y mamá, jugando y conociendo que sol y nos va a enseñar. Sonriendo, fumando, cantando, conociendo, sonriendo, saltando, cuidando, aprendiendo. Ahora sí, esto se fue muchachos, con la sol y la aventura. ¡Ja! Se sol y es un bacán. ¡Ay, sí soy yo! ¡Ja! ¡Ja! ¡Sí! Niños y niños, ¿cuál es el colmo de un vampiro? Ninguno, porque los vampiros no tienen colmo, sino colmillos. ¡Ja, ja, ja! Hoy presentamos la fiesta de disfraces. El próximo domingo vamos a hacer una fiesta de disfraces. Amigos y amigas, ¿nos quieren acompañar? ¡Ah, sí! Yo tengo el disfraz de Elvis, no Crespo, sino Elvis, el rey. ¡Ah, no! La gracia es que cada uno haga su disfraz con cosas que tengas en la casa. ¿No es cierto, niños? ¡Sí! ¡Hágale, pues! Yo quería disfrazarme de Elvis, pero ya que no puedo, me disfrazaré del fantasma de Elvis. Con el permiso de tus padres, usa una sábana vieja. Ellos te ayudarán a cortar unos pequeños hoyos para que puedas ver. ¡Y listo! Mi disfraz es el mejor. Y lo más difícil es decir... ¡Buuu! ¡Ay! A mí me encantan los payasos. Mi mamá me va a ayudar pintando mi cara de payaso. Además, aquí tengo un ping-pong para mi nariz de payaso. Y para que todos se rían, les contaré un chistecito. ¡Buuu! ¡A mí me gustan los héroes! ¡A ustedes también! ¿Qué les parece si uso esta bolsa grande para mi capa de superhéroe y esta cinta como antifaz? ¡Ay, no veo! ¡No veo! ¡Me tapé los ojos! Amigos y amigas, yo me voy a hacer una mascarita. Tomo este plato desechable, dibujo la carita y le pego un palo de pared. ¿Qué? ¿Les parece bien? Así queda como de adivinazo de mascarita. Pueden dibujar la carita que quieran. Yo haré el único animal que en la vida de mi vida sea ser. Pues un tigrillo. Soli, ¿y tu disfraz? Pues estoy disfrazado de chigrillo No en mi hijo Prácticamente es la única cara que conozco Yo qué hago, pues, si soy mala para dibujar O sea, yo dibujo a Melvin, si dibujo ahí como rena cuaja Eso no me queda, no me queda Me voy a preguntar a mi mamá Mamá, ¿por qué me dicen que no soy un burrito lindo? No lo puedo creer ¡Qué buenos disfraces tenemos todos! Y lo mejor, son hechos en casa Para saber que sí se puede, sí se puede ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!